Hola, en este video te voy a enseñar a hacer estos nudos serpiente al final de la pulsera. Espero que te guste el video, no olvides suscribirte y darle like. Vamos a comenzar. Yo voy a hacer nudo plano, entonces voy a utilizar de base dos hilos como se los mostré en el video de cómo hacer nudo plano, que te lo dejo en like por si no lo viste. Y lo vamos a poner en la tabla con pinzas, pero la diferencia es de que no vamos a dejar casi nada, lo queremos lo más pegadito a las pinzas. Para luego poderlo cortar, que mal, entonces lo vamos a poner de esta manera y vamos a hacer algún nudo, yo voy a hacer la verdad nudo serpiente, pero obviamente tú puedes hacer algún otro tipo de nudo. Si no sabes hacer nudo serpiente, tengo un video que te enseño cómo hacerlo, te lo dejo en la i. O también puedes quedarte a verlo, pero va a ser una explicación corta, si lo quieres más detallado te recomiendo ir al video. Lo que vamos a hacer es pasar el hilo derecho debajo del izquierdo, formando como una especie de cuatro. Ahora vamos a poner el hilo derecho de esta manera, como que lo vamos a volver al lado derecho y se va a formar como un corazón. Y con el hilo izquierdo lo vamos a pasar debajo de todo, sacándolo por este espacio que hay aquí y vamos a jalar poco a poco, poniéndolo hacia arriba hasta que se ajuste del todo y se forme el nudo. Vamos a repetir esto hasta tener el largo deseado. En mi caso yo hice siete nudos. Una vez que ya tengas el largo deseado, lo que vamos a hacer es sacar nuestro tejido de la tabla y vamos a cortar este exceso y también lo vamos a quemar, pero antes hay que ajustarlo muy bien. Después de esto vamos a tejer nuestra pulsera normal. Así me ha quedado la pulsera. Ahora vamos a medir más o menos cuánto tenemos que dejar, más o menos tiene que ser igual que el otro lado para poder hacer de nuevo el nudo. Una vez que ya lo tengamos listo, vamos a comenzar a hacer de nuevo el nudo que hicimos en el otro lado. Una vez que ya esté, igual que al comienzo vamos a sacarlo y cortar y quemar. Ahora aquí hay que cerrar la pulsera de la manera que quieras. Aquí yo la estoy cerrando de una manera diferente, pero obviamente te lo puedes cerrar de alguna manera que tú sepas. Si quieren que les enseñe en un próximo video esta manera de cerrar la pulsera, dale like. Como siempre cortamos y quedamos el exceso. Y así nos ha quedado. Espero que te haya gustado el video. No olvides de suscribirte apretando el botón rojo de abajo y dale like. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!